¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¿Eres tú? ¡Aquí estás muy mono! A este pichón lo quieren transformar en pavo real Bueno, seguimos Ahora vamos con el cambio de luz ¿Hay más? Pero también lo quieren desplumar ¿Qué vas a hacer? Pues afeitarte el bigote ¡No! ¡No, no, 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 no te pases! ¡El bigote no! ¡El bigote no! ¡Que te va a quedar súper bien, pichón! ¡Ven aquí! Pichón No te dejes No se pierdan De vuelta al barrio Hoy 8 y 30 de la noche En América ¡Gracias!